Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí vuelvo con otro capítulo de Gambis, con sonrisas, sub bugs y otras cosas. Y como sabéis ya de qué va este juego, no hace falta decir más, así que dejad un like si queréis que nos sigamos dando de hostias en Gambis, comentad qué os ha parecido y os dejo con el vídeo. Uh, camiones. ¿Qué dices? Números pero tan rápidos. No tienen potencia. Eh, se ha roto una puerta. ¿Se ha roto? ¿El camión? ¿Está dentro del camión? Alguno, lo habrá reventado. Adiós. Ah, no, se ha visto la puerta. No se levanta ni siquiera cuando ha ganado. Uy. Te lo veo todo sobrescuro, no sé por qué. ¡Casa ya, hombre! ¡Suscríbete! Bien. Joder, joder, joder. ¿What? ¡Ostia! Vale, a tú la sabes. A tu eres este Oh, mano queda, mano queda ¿Qué ha sido eso? ¿Esos son idos? He salido volando ¿Pero qué esos son idos, tío? Son nuevos Tío, no veo nada ahora No, ya lo veo lagueado Siempre te pasa en este mapa Igual es una incompatibilidad De procesar las cuerdas o algo Venga, está un cabezazo en su puño Ahora estás ahí Abajo Ahora sí que viene un ruido ¿Sí? ¿Soy los ruidos ahí de los kirindos? Están metiendo sonidos A los escenarios ¿Qué hay de eso? Abajo ¿Este no muere nunca o qué? Nada, tu puta casa ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué momento de los dos? ¿Eso es un ruido, tío? Están rayando porque están muy altos Han ganado el que estaba en la pared subido Estamos dos aquí No sé por qué lo veo todo como a su oscuro Y más contrastante No, no, no Cuidado, no me des No, 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 cuidado Está ahí abajo Quita Hay una patada, tíralo abajo Mira, mira, estamos peleándonos aquí por la pasadola Es mía No, no la tires, no la tires Vamos a ponerla en el sitio Pero estoy atascado Mira, ¿el morato ya está ahí? Sí, no ¡No! Se queda atascada El pobre morato, yo creo que está muerto ya ahí Voy a llevarme esto Joder No, creo que va Joder Estirarlo Con tu puta madre ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Mira, se ha enganchao! ¡Ey, lo marido, se ha enganchao! Mira, 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 no, ayuda, ayuda, no, no, ahora sí, no te ríes tanto, joder, ídame. ¡No! Está cogiendo la esquina. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora verás, ahora aquí. Trata por la esquina. ¡Oh, qué buena! ¿Es esta FK? Puede ser. Tírala por bajo. ¡No, no, no, no! ¡Mucho! ¡No he entrado ninguna plancha! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡No, estoy aquí! ¡Abajo! ¡Aaah! ¡Hostia, espérate! ¡No, sí, sí, que muerto! ¡Eh, eh! ¡What! ¿Tú sigues vivo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué mentira! ¡No! ¡No, no! ¡Hay una brea a la derecha! ¡Qué cojas! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, camarero, una cerveza Aquí Una cervezica Ay Soy en ruidos raros, metálicos Que te metes y me cago en tu puta madre No me gustan las lagartijas What? A tu puta casa Mierda Eh, perdido, tío Me estás pegando a la brandilla Como se muera me parto Ah, he conseguido salir ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Que se cae otra vez en solo Uh, ahora sí Nooo 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 Jejeje Bebe Wow No, quítalo Ahí estamos Te vas a caer Esto es la derecha Jejeje 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 No, la verdad que no Jejeje 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 ¡Levanta, levanta! ¡Levanta! ¡Oficinista! ¡Levanta! Durmiendo en el trabajo. ¡Venga! ¡Venga! Te has puesto un somnífero, Valor. ¡Qué parísome están dando, mancho! ¡Eh, azul se ha salvado al final! ¡Va a despertarse el mío! ¡Jajaja! ¡Nunca! A ver, como se caigan esos dos, eres tú. ¡Ah, mierda seca! ¡Levanta! ¡Ah, mierda! ¡Joder! ¡Eh, eh! ¡Mira qué guay! Vale, estamos. Estamos en el mismo, ¿eh? ¡A con el rojo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Hostia puta! ¡No va! ¡Jua! ¡Ahora aquí! ¡Alta! ¡Alta! ¡El azul no salta! ¡Cobre, no es una gallina! ¡Es una gallina! ¡Exacto! ¡Ahí venía mi chiste! ¡Ale a ese! ¡Ale a ese! ¿Eh? ¡Ah, primero se coge! ¡Ah, muy bueno! ¡Se coge! ¡Y luego le pe... ¡Eeeeh! ¡Oh, mira! ¡Y ahora sí que está cerquita del otro! ¡Se consigue subir! ¡Sí consigue! ¡No va a ser que no! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Y! ¡No, no, no! ¡Ni! ¡Ni! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Se va a dar de cabeza! ¡Oh, oh! ¡Uf, uf, uf! ¡Oh, yeah! ¡Mirad! ¡El otro también quiere romperlo! ¡Dale! ¡Uh! ¡What! ¡Vadale, mío! ¡Esos movimientos! ¡Movimientos! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Otra puta! ¡What the fuck! ¡Están los dos! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡El que más puede ganar es el verde! ¡Mira, mira, mira! ¡Exacto! ¡No! 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 ¡Oh, hostia! ¡Pero nazi! ¡Yo soy morado! ¡Oh, hostia! ¡No se ha marido! ¡No, no! ¡No! ¿Qué dices, marido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Joder, hermano! ¡No te doy veces, chaval! ¡Venga, despierta! ¡Eso apartante que se caiga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, la educa esa! ¡Buuu! ¡Yeah! ¡Qué amonto! ¡Mira, mira! ¡Qué ando, soy! ¿Dónde pasa el otro? ¡Eh, no puede ir! ¡Se me ha cagado! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Me ha quedado aquí! ¡Estoy cogido, estoy cogido, estoy cogido! ¡Levantad y morir los dos, así ganado yo! ¡Uy! ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Abajo! ¡No! ¡No! ¡Uff! 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 ¡No, qufa! ¡No le quitas librado! Bueno, ha muerto igualmente, ¿no? Pero bueno... no no ya es muy bien a la derecha es el otro ufff 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 huuuu Me cago en la puta Y no quedan cuatro chaval A otro, venga, venga Venga, más no queda todo el medio Me he reventado Sube, sube, sube ¿Cómo? No, no, no Que no me tire, que no me tire Ayúdame, bueno Entre los dos No, no Joder ¿Por qué no sale? Ya no Ahí está ¿Hay otro? No, hay otro Ah, el típico escondido Ese se habrá divertido mucho en la partida Estaría a lo mejor bogeado por ahí Estaba de culo para que me reventara Chao No, 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 no No, 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 no me tire No me tire, no me tire No, no, no No, no, no Estoy corriendo Despierta, despierta, loco Despierta, despierta Despierta ¿Qué coño haces mío? He retrasado Uff Ahí está el verde El verde de abajo Si no caes Uff Tíralo No me he caído What? Te he visto dando por atrás Adiós Yeah Estamos tres Sí, como se va ¿No estás? Sí, sí, estoy contigo Ah, parale ¿Quieres con lo carne ahora? Sí ¿Verdad si no me pongo con lo carne? Uff Toto puta casa ya, hombre Ahí ¿Qué eres tú? Te meto una hostia Puto de mi tío Mira Uff 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Uff Uff Aquí que te meto Uff Aquí está ese puñetazo Uff Qué puñetazo, chaval Uff 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 Un de ahí La uña del dedo gordo del pie Uff 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 No Δ Oh No No, no No, no Abajo No, 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 no Abajo no, no отправ, despers Desperate, despers Desperate, despers Y no Uff ¡Aaah! He visto... He visto hablar por delante mío, ha hecho... A ver la estación del metro... ¡No, ostia! ¡Joder! ¡A mi fuerte! ¡A tu puta calle ya! ¡Déjame en paz! ¡A tu puta calle! ¡Esta es mi calle! ¡Joder! ¡He ganado! ¿Eh? ¡No! ¡Jajaja! ¡He votado! ¡Pss! ¡Yaz! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Las corbatas en mi pan! ¡No! ¡Ya me han dejado! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Se me ha bloqueado aquí! ¡Aaah! ¡Grasa! ¡Oh, en pizza te están dando...! ¡Voy a salvarte, voy a salverte! ¡Éme, Jerome! ¡Salve! ¡Sí, salve, salve! ¡Todvi! ¡He salido! ¡Madreja ahí. ¡Ahí, me he terminado! ¡No! No lo va a ayudar Joder, y se meten los sartenes, tío Uy, que ha salido el azul. Ah, no, ha muerto ¡Entra derecha, me cago en la puta! Preocuse. Cuando te pido la aquí No me pillé, no me pillé Seria a dar Uy, el rojo no se había salido. Sí, pero ha vuelto. Te mola. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué coño ha pasado? Bueno, pues hacemos lo mismo que antes. ¡Guau! 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 ¡Déjame pa! ¡Que te mete una batalla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uno se ha pegado! ¡Y otro ha caído! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Vale, vale. Me coge tú de un lado y yo coge de otro. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guau! 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 He ganado, en serio. He ganado, en serio. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!